¿Cuántos dígitos tiene que tener el número de cuenta que vas a registrar al momento de solicitar el retiro de fondos de la AFP? Estimado amigo, cuando tú registras tu solicitud para retirar dinero de la AFP, hay una sección donde te pide ingresar los datos de pago del banco o la entidad financiera. Y ahí tú tienes que escoger el banco y tienes que ingresar el número de tu cuenta bancaria. ¿Cuántos dígitos tiene que tener el número de cuenta bancaria? El CCI, que es el número de cuenta interbancario, tiene 20 dígitos, pero en este caso no te están pidiendo el CCI, sino te están pidiendo el número de cuenta de la entidad financiera donde tú has abierto una cuenta de ahorro. Ahora, ¿cuántos dígitos tiene que tener ese número que vas a registrar? Aquí te lo vamos a decir. Si es que tú escoges la entidad financiera Scotia Bank, entonces tú tienes que ingresar 10 dígitos. Si tú escoges el BBVA, el número de cuenta que vas a ingresar, que vas a registrar, tiene que tener 18 dígitos. Si es que tú escoges el BCP, tienes dos opciones, 13 o 14 dígitos, dependiendo del tipo de cuenta que vas a registrar. Si es que tú has escogido la entidad financiera Interbank, tienes que registrar 13 dígitos. Si escoges el BANBIF, 10 dígitos. Si escoges BANCON, 12 dígitos. Si escoges Banco GENEVE, 12 dígitos. Si escoges Caja Huancayo, 18 dígitos. Si escoges Caja Suyana, van a ser 20 dígitos. Si escoges Banco Replay, 10 u 11 dígitos, dependiendo de la cuenta que tengas. Y si es que escoges el Banco Falabella, tienes que registrar 12 dígitos. Ahora, ¿qué pasa con el Banco de la Nación? En esta primera lista no está el Banco de la Nación, pero el Banco de la Nación es uno de los bancos donde también se te podrá depositar el dinero de la AFP. Pero esto es solo y exclusivamente para aquellas personas que se encuentran en zonas alejadas y donde el Banco de la Nación es la única oferta bancaria. Es decir, el único banco que hay en esa zona. No hay más bancos, por lo tanto, ahí sí podría registrar el Banco de la Nación. Por eso es importante que pongas tus datos sobre el lugar de residencia, ¿no? El departamento, la provincia, el distrito y la dirección, para que el sistema pueda validarlo. Y se confirme que donde tú vives no hay una entidad financiera de esta lista. Son 11 entidades financieras que van a poder recibir el dinero que va a salir de los fondos de la AFP. Ahora, tienes que tener en cuenta, y lo vuelvo a repetir, que tienes que registrar el número de cuenta que usas en tu entidad financiera. No tienes que usar el código interbancario ni tampoco el CCL, sino tu número de cuenta normal. Los dígitos, te lo vuelvo a repetir, aquí están. Puedes pausar el video un momento para que verifiques qué entidad financiera vas a escoger y cuántos dígitos debes de registrar. Recuerda que la cuenta bancaria tiene que estar en soles, tiene que ser a tu nombre, no mancomunada, y tiene que estar activa. Es decir, ya tiene que tener la capacidad de recibir dinero. También tienes que saber que los datos personales que tengas registrado en tu entidad financiera deben coincidir con la información que tenemos en la base de datos de la AFP. También, si tu cuenta se encuentra sujeta a alguna suspensión o retención, la entidad financiera podrá crearte otra cuenta. Recuerda que las entidades financieras tienen la facultad para crear cuentas a los usuarios, aunque ellos no lo soliciten. De manera unilateral y de forma extraordinaria, las entidades financieras tienen el permiso para abrir cuentas bancarias a nombre de los afiliados que están retirando dinero de la AFP. Así que recomienda verificar este punto con tu entidad financiera. También tienes que saber que si tu cuenta se encuentra con alguna restricción, tu entidad financiera podrá rechazar el abono del retiro. Es decir, la AFP va a depositar el dinero, pero la entidad financiera lo puede rechazar y el trámite quedaría estancado, paralizado. Vas a tener que comunicarte con la AFP luego para que te expliquen el problema y tendrías que esperar hasta la tercera fecha o cuando ya se abre el cronograma para todos. Ahora, si vas a usar la misma cuenta donde se abonaron los retiros anteriores, recuerda que ya hay seis retiros anteriores. Tienes que asegurarte que la cuenta esté activa para que puedas recibir el dinero que vas a retirar de la AFP. Bueno, estimado amigo, quería dejarte esta información. Es muy importante y muy útil. Te ruego que lo puedas compartir con tus amigos, familiares, para que todos sepan cuántos dígitos tienen que registrar en la plataforma según la entidad financiera que van a escoger. Para que no tengan problemas al momento de retirar el dinero de la AFP. Suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.